El lunes 3 de junio se presentó una solicitud ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, para adquirir un kit de revocatoria contra Rafael López Aliaga, alcalde de Lima. Esta iniciativa busca destituir al burgo maestre debido a presuntos incumplimientos de varias promesas electorales que realizó durante su campaña. Entre las principales razones para la revocatoria se encuentran la falta de compra de 10.000 motocicletas para mejorar la seguridad ciudadana, la no implementación del Plan Bukele contra la delincuencia y la no construcción del teleférico prometido para conectar Lima con los distritos de Carabahillo y Comas. También se le acusa de no haber ejecutado su plan Hambre Cero para ayudar a las ollas comunes y de no convertir a Lima en una potencia mundial. La ONPE tiene un plazo de 9 días para decidir si procede con la entrega del kit de revocatoria. En caso de ser aprobado, se necesitarán recolectar firmas del 25% de los electores de Lima Metropolitana, aproximadamente 1.800.000 firmas, para continuar con el proceso de destitución. Además, la solicitud incluye la revocatoria de los 39 regidores del Consejo de Lima por no haber fiscalizado adecuadamente la gestión del alcalde. Paralelamente, se ha iniciado un proceso de revocatoria similar contra Carlos Canales, alcalde de Miraflores y miembro del mismo partido. Renovación popular. Esta solicitud argumenta que Canales ha tomado decisiones que no consideran las necesidades de la población, lo que ha generado descontento entre los residentes del distrito. ¿Qué opinas?